Estados Unidos manda a Blinken, el gobierno de Biden manda a Blinken con los chinos a dialogar, a comentar, a quejarse de que están ellos interviniendo en el proceso electoral que se avecina. Y también, pues a quejarse de que están ayudando a Rusia, proporcionando al inmaterial, está relacionado con la cuestión del armamento. Y así, en ese contexto, Blinken viajó a China y así fue recibido. Muy fríamente, sin ningún protocolo, sin ninguna alfombra roja ni caravana alguna. Esto es frialdad. Es una diplomacia muy fría. Es una diplomacia que, pues, está en los límites de la misma. Pueden ustedes ver que no hay nada de protocolo que se acostumbra en estos casos. Y así, después de llegar a China, el presidente Xi, esperando despedir a Blinken, está señalándoles allá a sus gentes que cuándo se va. Blinken le dicen que esta noche. Y así lo despide. Si hay alguna frialdad, esta ya no puede ser más alta. Así las cosas entre China y Rusia. Y China y Estados Unidos. Así le dicen que esa noche se retira. Y así recibe el presidente Xi de China a Blinken para despedirlo. Sin ningún protocolo. Prácticamente.